... Supuesto asesino del médico pediatra Alberto Tico Aroca quedó libre. El juzgado penal del circuito con funciones de conocimiento le concedió libertad en segunda instancia por vencimiento de términos. Asesinan a un hombre de nacionalidad venezolana en el barrio El Carmen de Valledupar. Más de 100 fincas cafeteras se encuentran afectadas por falta de vías en Jolindición de La Paz. Caficultores piden la intervención del Banco de Maquinarias de la Gobernación del Cesar. Alcalde de La Paz asegura que ya firmó convenio con CDT Ganadero para intervenir esas vías terciarias. Ape Cuello fue designado miembro del Directorio Nacional Conservador. José Alfredo Gélico fue elegido presidente de la Comisión Tercera del Senado. Instalaron 10 camas UCI para el Hospital San Andrés de Chiriguaná. Gobierno Nacional da luz verde para pilotos de transporte público terrestre. Este 27 de julio, donatón por los animalitos callequeros de Valledupar. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Voy de inmediato con Eduardo Retamoso Polo, quien tiene información. Ha ocurrido un hecho lamentable en la capital del Cesar. Un ciudadano venezolano ha perdido la vida a bala en el barrio El Carmen de esta capital. Eduardo, buenas noches. Es un gusto saludarlo. Siga usted con toda la información. Bienvenido. Eduardo, buenas noches. Un saludo a usted y a todos nuestros televidentes. Vamos a ver con las noticias que tienen que ver con el asesinato de una persona en la mañana de este jueves en inmediaciones al barrio El Carmen de esta capital. Asesinan a un hombre de nacionalidad venezolana en el barrio El Carmen de Valledupar. Al parecer, la víctima del atentado identificada como Fernando Javier Montero Rivero se encontraba cortando un árbol cuando fue abordado por un sujeto que, sin mediar palabras, le disparó con arma de fuego en diferentes oportunidades y lo impactó en varias partes del cuerpo. El hombre de 38 años fue trasladado hasta un centro asistencial de Valledupar, pero llegó sin signos vitales. Los hechos ocurrieron en el barrio El Carmen, en la calle 18B, con carrera sexta en la denominada calle del Bronx. Y según indican testigos, el asesinato pudo haberse dado por una pelea de territorio, ya que en ese sector, al parecer, existe una puja interna por la venta de estupefacientes. La inspección técnica del cadáver la realizó el CTI de la Fiscalía. Las autoridades desarrollan las actividades judiciales para dar con el paradero del responsable del homicidio. Esta persona que fue asesinada se encontraba podando, cortando un árbol de mango. Allí arriba, un hombre llegó y, sin mediar palabras, le disparó hasta cegarle la vida. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto donde un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado en el barrio El Carmen de Valledupar la mañana de este jueves, 23 de julio. En el video se puede observar que un hombre que aparentemente vende pescado en una nevera de icopor pasa caminando por la calle evaluando el terreno. Posteriormente, se regresa y desenfunda el arma y dispara en repetidas oportunidades sobre la humanidad de Fernando Javier Montero, de 38 años, quien se encontraba podando un árbol de mango. En la escena aparece otro sujeto en motocicleta. Da la vuelta y espera a que el hombre que dispara termine su cometido y huyen del lugar. En las alturas del árbol, en medio de las ramas, Fernando quedó malherido. Una de las personas que lo acompañaba lo atajó cuando caía. Fernando Montero fue llevado hasta la clínica Valledupar, donde falleció. Las autoridades se encuentran realizando las pesquisas para dar con el paradero de estos ciudadanos que aparecen en las imágenes y que fueron los actores materiales del crimen. Volvemos nuevamente a Estudios Centrales de RTA Noticias con nuestro director, Ubaldo Anaya Flores. Muchísimas gracias, Eduardo Retamoso Polo, desde su residencia, informando para RTA Noticias. Más adelante, vuelvo con él para conectar con otras informaciones. Esta información pueden ampliarla en nuestras redes sociales. Entre tanto, les cuento que muy preocupados están los caficultores del departamento del Cesar por la situación tan crítica en que se encuentran las vías terciarias de la serranía del Perijá. Unos 100 caficultores del Cesar podrían perder su cosecha este año en Jurisdicción de La Paz por el mal estado de las vías en la serranía del Perijá. Las imágenes corresponden a las vías terciarias de la vereda Gotafría con regimiento de Guaymaral en Jurisdicción de La Paz Cesar en cuya sola existen unas 50 fincas cafeteras que se ven afectadas para sacar la cosecha por el mal estado del carreteable. En la vereda Los Jardines, en la misma jurisdicción, también registran sus vías sin mantenimiento, lo que complica la movilidad vehicular y de los animales de carga. Los productores de café y otros alimentos de pan coger han solicitado al gobernador Luis Alberto Monsalvo y al alcalde de La Paz Martín Zuleta Mieles que intervengan en estas vías terciarias con el banco de maquinarias. El alcalde de La Paz Martín Zuleta dijo telefóricamente a RTA Noticias que ya se firmó un convenio con la gobernación del Cesar a través del CDT Ganadero para intervenir dichas vías con el banco de maquinaria. Aspiramos, ya el gobernador se comprometió con nosotros el gerente del CDT Ganadero en colocarnos esta maquinaria en el corregimiento de Guaymaral para arreglar la vía campesina que tenemos ahí, la vía rural terciaria. Zuleta Mieles explicó que desde hace más de 20 años no se intervienen estas vías y que ya concertó con el director del comité de cafeteros para realizar los trabajos de manera coordinada y evitar que se pierda la cosecha de café. Que vamos a hacer un convenio para que conjunto con los cafeteros podamos nosotros hacerle mantenimiento a las vías. Por su parte, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo dijo este jueves en sus redes sociales que se reunió con los alcaldes para que aportaran ideas con el fin de priorizar las vías que se intervendrán en cada municipio en el plan vial del urbano a lo rural. Agregó Monsalvo que la priorización se dará teniendo en cuenta los campesinos beneficiados, la productividad de la zona y la necesidad de acceso de la comunidad. El representante a la Cámara, Alfredo Apecuello, fue escogido como miembro del Directorio Nacional Conservador. Para un periodo de dos años, el representante a la Cámara por el Cesar, Alfredo Apecuello Baute, fue escogido como miembro del Directorio Nacional Conservador, órgano conformado por 18 personas, entre ellas cuatro senadores y cuatro representantes a la Cámara. Omar Yepes Alzate, presidente, y Betty Echeverría de Daníes, secretaria general del Partido Conservador colombiano, firmaron la resolución 006 del 16 de julio de 2020, mediante la cual oficializaron a los nuevos miembros del Directorio Nacional Conservador. Por el Senado están Laureano Acuña Díaz, Nora García Burgos, Miguel Barreto Castillo y Miriam Paredes Aguirre. Entretanto, por la Cámara de Representantes están Emeterio Bontes de Castro, Diela Benavides Solarte, Ciro Rodríguez Pinzón y Alfredo Cuello Baute. Apecuello le dijo a RTA Noticias que es muy importante estar dentro del Directorio Nacional Conservador, porque se logra una dignidad dentro de la colectividad que políticamente representa mucho para el Cesar. En libertad quedó el presunto asesino del empresario Tico Aroca. Los detalles en la siguiente información. La persona señalada de asesinar al médico pediatra Alberto Tico Aroca el 20 de agosto del año 2019 en Valledupar salió de prisión. El juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento de la ciudad le concedió la libertad en segunda instancia al considerar que se vencieron los términos. Jaider Hernán Acuña Barrios, conocido como Jaider Polo, seguirá vinculado al proceso por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego o municiones. El juzgado avaló la teoría de la defensa que aseguraba que los términos estaban vencidos porque han transcurrido más de 120 días desde que se presentó el escrito de acusación en el mes de febrero y aún no ha iniciado el juicio oral como le establece el Código de Procedimiento Penal. Esta solicitud le había sido negada a Jaider Hernán Acuña Barrios por el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías al considerar que los atrasos en el proceso corrían por cuenta de la defensa y no por los operadores de justicia. El pediatra fue asesinado cuando realizaba deporte. Dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y el parrillero le disparó. El 15 de septiembre, el CTI Lasjín detuvieron a Jaider Acuña al considerar que es el presunto asesino. Un adulto mayor murió en un taxi mientras era trasladado a una clínica en esta capital. Un adulto mayor de 90 años falleció en extrañas circunstancias al interior de un taxi en las afueras de la Clínica de Fracturas de Valledupar la mañana de este jueves 23 de julio. La víctima, que fue identificada como Antonio Francisco Acosta Orozco, fue trasladado desde el corregimiento de Patillal al norte de Valledupar, pero llegó sin signos vitales al centro asistencial. Al parecer, el hombre de 90 años de edad padecía de hipertensión arterial, por lo que su salud se habría deteriorado. No obstante, las autoridades acordonaron el lugar y como indica el protocolo, a Antonio Acosta le realizaron la prueba de COVID-19 para descartar o confirmar que este haya sido el motivo de su deceso. Hago una pausa para comerciales y de vuelta tengo otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos. Doy las gracias a Supergiros y invito a las personas que sigan usando los servicios de Supergiros. Mercado, va a ser mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia, el COVID-19 la cosa está dura, toca asegurar la comidita. Yo los invito que sigan haciendo giros a Supergiros para que entren en el sorteo de los quincenazos que ganen 500 mil pesos así como los gané yo. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado. MinTip. Si necesitas buscar, comprar o llevar o llevar o traer lo que quieras Dony Aliados Fucsia. WhatsApp 315 215 6851 Dony Aliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Dony Aliados Fucsia. WhatsApp 315 215 6851 Dony Aliados Fucsia. El gobierno nacional frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la superintendencia de industria y comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. resplandece la nueva colección de María Carolina Orozco para mujeres resplandecientes En Endupar vamos por más cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor solo tienes que pagar oportunamente tu factura esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar Endupar es de todos seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa para esto Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co además puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos cuidémonos quédate en casa Electricaribe somos todos somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños llega la superquincena de supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que supergiros tiene para ti para que giros cuando hay supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado el gobierno nacional da luz verde para los pilotos de transporte público terrestre el ministerio de transporte por medio de una circular conjunta dio a conocer las condiciones para el despliegue gradual de las pruebas pilotos para el transporte terrestre intermunicipal y especial en todo el territorio nacional el documento establece que las autoridades locales deberán acordar el origen y destino de la ruta para posteriormente solicitar al ministerio del interior la autorización para la luz verde del piloto para transporte terrestre la viceministra de transporte carmen ligia valderrama explicó que las administraciones locales de cada uno de los municipios y departamentos deberán atender las solicitudes presentadas por las empresas de transporte de servicio público habilitadas coordinando que los municipios tanto de origen como de destino de los viajes terrestres puedan movilizarse a su turno la ministra de transporte Ángela María Orozco precisó que la finalidad de la decisión es buscar respaldar el transporte terrestre en el país y activar gradualmente su actividad con apoyo de los alcaldes y gobernadores en aplicación y vigilancia de los protocolos de bioseguridad José Alfredo Génico ha sido seleccionado como presidente de la comisión tercera del senado de la república el cesarense José Alfredo Génico Zuleta senador del partido de la U fue elegido como el nuevo presidente de la comisión tercera constitucional permanente del senado de la república esta comisión integrada por 17 senadores se encarga de conocer temas relacionados con hacienda y crédito público los impuestos y las contribuciones las exenciones tributarias las leyes sobre el banco de la república el sistema de la banca central de colombia y las leyes sobre los monopolios entre otros José Alfredo Génico hijo del ex gobernador Lucas Génico y primo del gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico será el encargado de presidir durante un año la comisión tercera del senado y los cesarenses esperan que jalone recursos y proyectos para el beneficio del departamento las comisiones constitucionales son las creadas por mandato constitucional y son comunes a ambas corporaciones su función es la de dar trámite al primer debate de los proyectos de ley de acuerdo a los asuntos de su competencia según el artículo 2 ley 3 de 1992 en total son 14 comisiones constitucionales permanentes 7 en cada una de las corporaciones instalaron 10 camas UCI en el hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná Cesar este 22 de julio el hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná con presencia del gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo puso en funcionamiento la unidad de cuidados intensivos con la operación de 10 camas luego de encontrarse por muchos años inactivo el servicio por eso invertimos 800 millones de pesos en la infraestructura y estamos invirtiendo cerca de 2 mil millones de pesos en la dotación de las 10 camas de UCI para poder inaugurar este servicio tan importante que es un sueño hecho realidad la habilitación de la unidad de cuidados intensivos del hospital se realizó gracias a la gestión que viene desarrollando el agente interventor Germán Gallo la alcaldía de Chiriguaná liderada por Carlos Iván Camaño y la gobernación del Cesar quien hizo la dotación de los equipos médicos necesarios para su operación vamos a garantizar que el centro del Cesar tenga acceso a un servicio de calidad que prácticamente era inexistente y que sabemos que lo prioritario de todo esto es que estamos colocando un hospital de segundo y tercer nivel al alcance de nuestra gente dentro de los equipos que fueron donados por la gobernación se encuentran 12 monitores avanzados con IVP IDMED Mindrey 6 monitores de signos vitales monitor de transporte M50 10 bombas de infusión fonendoscopio pediátrico fonendoscopio adulto desfribilador electrocardiografo aspirador de secreciones camillas de transporte silla de rueda estándar glucómetro pulsosímetro tensiómetro balanza adulto cinta métrica y equipos de órgano fortalece una red pública que estaba de caída y creo que con este fortalecimiento al hospital San Andrés se consolida el inicio creo que el fortalecimiento de la red pública del departamento del Cesar el alcalde de Chiriguaná agradeció el compromiso que ha demostrado el gobernador del Cesar con su municipio y resaltó que el hospital se encuentra en buenas manos son 10 camas UCI habilitadas pero se prevé que en las próximas semanas posiblemente meses habilitemos 10 o 15 más tenemos un gran equipo médico tenemos un gran equipo administrativo tenemos un gran gobernador está insisto conectado con la salud los servicios de unidad de cuidados intensivos contarán con profesionales idóneos con la experiencia y calidez humana requerida para ofrecer una asistencia eficiente y oportuna quienes estarán las 24 horas del día prestando su servicio a la comunidad el gobierno municipal analiza la posibilidad de implementar el toque de queda nocturno a partir de mañana viernes en nuestra capital todo depende del análisis que realizan los miembros del equipo jurídico en estos momentos entre tanto este es el pico y cédula que está vigente en la ciudad el pico y cédula de Valledupar que se mantiene vigente desde el pasado 16 de julio se normaliza este viernes tras la modificación sufrida por la aplicación del toque de queda del puente festivo del día de la independencia para este viernes 24 de julio los ciudadanos cuyas cédulas terminen en 6 y 7 podrán salir a realizar sus actividades permitidas dentro del marco del aislamiento que actualmente se aplica en la ciudad para el día sábado 25 podrán salir las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9 mientras que el domingo 26 de julio lo harán quienes porten las cédulas terminadas en 0 y 1 para el día lunes 27 quienes porten las cédulas terminadas en 2 y 3 podrán circular por la ciudad y realizar sus actividades el martes 28 les corresponde a los portadores de los documentos terminados en 4 y 5 el miércoles 29 de julio podrán salir quienes tengan sus cédulas terminadas en 6 y 7 y el jueves 30 de julio lo podrán hacer los dueños de las cédulas terminadas en 8 y 9 el día 31 de julio viernes salen quienes tengan las cédulas terminadas en 0 y 1 el presente pico y cédula termina el sábado 1 de agosto con los documentos terminados en 2 y 3 a partir del 2 de agosto reirá un nuevo pico y cédula que será expedido mediante decreto por el gobierno municipal quienes salgan en los días que les corresponde deberán aplicar todos los protocolos de bioseguridad como lavado de manos portar tapabocas y de ser necesario usar guantes una verdadera hazaña ha realizado el cornellá de Becerra en España hoy han ganado en la semifinal un gol por cero y se han clasificado a la gran final que se disputará el próximo domingo está un paso de dar pues un gran salto y hacer historia en el fútbol ibérico el cornellá equipo catalán donde juega Juan Camilo Becerra Maya delantero vallenato que además ha sido un gran protagonista en esta temporada donde ha marcado seis tantos esperemos que llegue el tan anhelado ascenso vamos a una pausa de comerciales y ya volvemos alber landi maria ángel eduardo jaime madi adriana freddy lorena iván dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados mi futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy valle du pari supermercados mi futuro les decimos gracias muchas gracias llega la superquincena de supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que supergiros tiene para ti pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos le doy las gracias a supergiros y invito a las personas que sigan usando los servicios de supergiros mercado va a ser mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia el COVID-19 la cosa está dura toca asegurar la comidita yo los invito que sigan haciendo giro a supergiros para que entren en el sorteo de los quincenazos que ganen 500 mil pesos así como los gané yo para que giros cuando hay supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado en 20 clínica erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel clínica erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también constructora garbajal y soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio las cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad las cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en las camellias el nuevo proyecto urbanístico de carvajal y soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de constructora carvajal y soto conecto ahora con la residencia de charico valle para que nos presente información relacionada con lo que se ha venido realizando en la central permanente de policía chari buenas noches bienvenida los trabajos de prevención contra la COVID-19 continúan en diferentes sectores de Valle del Parque esta vez gracias a la solicitud emitida por el personero Silvio Cuello Chinchilla al alcalde Melio Castro y a las autoridades de salud la Secretaría de Salud local y el hospital Eduardo Arredondo Daza realizaron pruebas de COVID-19 a varios reclusos de la permanente central de policía es de aclarar que esta toma de muestras se llevó a cabo debido a los problemas respiratorios dolores musculares fiebre y otros padecimientos que presentan los reclusos el personero de Valle del Parque agradeció la rápida gestión del alcalde Melio Castro y la del gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza con el fin de llegar a atender a unos enfermos en la permanente central es un llamado es un clamor ellos son unas personas y para eso estamos como personería como ministerio público protegiendo la dignidad y los derechos humanos actualmente se está a la espera de los resultados para verificar el comportamiento de la transmisibilidad del virus al interior del centro de reclusión las cuales están exclusivamente dirigidas a los reclusos aquí hay más información otras noticias en nuestra emisión de hoy amigos de RTA a veces por movimientos repetitivos o cuando dormimos encima del hombro se nos presentan unos dolores a nivel de esa articulación que nos impide levantar los brazos a nivel lateral quiere decir que se nos está inflamando los ligamentos del manguito rotador e inclusive el tendón largo del bice que se inserta acá en esta zona ejercicio básico cogemos una botellita de agua la llenamos de arena pegamos el codo aquí y abrimos uno dos tres podemos hacer cuatro series de treinta repeticiones por cada lado otro movimiento sería esto péndulo o las dos al tiempo aquí solo hasta donde nos da el brazo sin hacer una elevación podemos realizar cuatro series de treinta repeticiones también y ese esa musculatura interna del hombro para evitar esos dolores también la podemos fortalecer realizando este movimiento hacemos 15-20 círculos hacia adentro 15-20 círculos hacia afuera estos tres ejercicios son básicos para fortalecer los músculos internos del deltoide y nos evite esos dolores ya sea por movimientos repetitivos o por un mal dormir recuerda también hacer unos buenos estiramientos del tren superior y síguenos en rta tu canal con ustedes Manuel Mancilla terminamos por hoy esta emisión de rta noticias nos reencontraremos mañana viernes con más noticias con más información entrevistas y todo lo que pasa en el cesar en la guajira y en magdalena y en todo el país se los comunicamos aquí a través de rta noticias muy buenas noches y